¡Que suene, y que suene mi tambor! ¡Ey, vamos a bailar un paparín! ¡Ey, suene los tambores como él! Los tambores de mi tierra, me ponen a gozar Y que se prenda la fiesta, que vamos a bailar Los tambores de mi tierra, me ponen a gozar Y que se prenda la fiesta, que vamos a bailar Ya llegué, otra vez, y las penas, ya olvidé Por mi madre, ya lloré, y ahora canto ¡A que bailes como él! ¡Sí! ¡Nuevamente! ¡El Hijo de Rú!